Noticias Caracol. Dos de la tarde, 15 minutos, ya está definido el acuerdo para la reducción del salario de los congresistas. El punto fue ampliamente debatido y finalmente se llegó a un consenso que plantea un periodo de transición para congresistas y otro para altos funcionarios del Estado. La reducción consensuada por la mesa técnica definió el congelamiento inmediato de los actuales 40 salarios mínimos que devengan los parlamentarios y que una vez finalice el periodo, es decir, en el 2022, recibirían sólo 25 salarios mínimos. Es un cambio que será directo y de frente en el 2022 y de aquí a allá congelando, impidiendo el aumento de dos millones al año. Por otro lado, se congelaría el salario de otros altos funcionarios del Estado, precisados en el artículo 197 de la Constitución. Por ejemplo, magistrados de altas cortes, fiscal, procurador, entre otros. Para ellos también aplicaría el tope de los 25 salarios mínimos, pero se llegará a esto a través del congelamiento anual, que puede ir desde los 5 a 10 años. Operará solamente el congelamiento por los años que sean necesarios hasta llegar a 25 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque allá los periodos cambian, no todos entran y salen al mismo tiempo como en el Congreso. Pero ya hay reparos sobre este acuerdo. Es decir, la propuesta que ellas hacen para que sea hoy, a mí se me hace populista porque no es constitucional. Ese es el tema, yo no defiendo mi salario, defiendo es al Estado que mañana nos la llenen de demandas. Los únicos funcionarios que podrían ganar más de 25 salarios mínimos serían el presidente y vicepresidente, así como directores de empresas de economía mixta y diplomático.